Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa de emergencia en Amanecer Libertario. Escuchemos los audios, no voy a decir absolutamente nada más y ahí lo voy a poner. Seguro si quieren algo es movido, pero solamente conmigo o con varias personas que quieren llamar y no pueden. En aquí no sé, no sé, si quieren estar llamando, no sé, si hay gente llamada, también no sé, porque no pueden ir a llamar a nadie. Ay, 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 a todos ellos. Llámale, por favor, que no lo hago, hazte una. Llámale a la cine y pregúntale lo que te he dicho, ¿verdad? No, pero entonces, ¿qué le digo? O sea, le digo como cosa mía, oye, ¿qué ha pasado con Bruno? ¿Cómo estás? ¿Qué estás con Bruno? Porque no sé nada, no hay mensaje, no hay nada. ¿Tú has comentado conmigo o pasa algo? ¿Qué dicen a ti? Pero no... O sea, pero yo te comento algo, mira, acá, antes de que te llame a ti, me llamó ella, justo minutos antes, cuando me escribiste esa vaina de ella, y me dijo eso, ¿no? Así, exactamente, me escribió a mi hijo, este... Oye, oye, así, oye, estás con Bruno, como siempre le pregunto, ¿no? No, me dice, estoy marcando la distancia, me dice, ¿marcando la distancia? ¿Cómo así? No te entiendo, ¿eh? Yo pensé que lo decía por mí, por la de mi hijo, ¿no? ¿Cómo así? Le digo, ¿qué? Pero ¿por qué? No entiendo, ¿qué? Porque quiero marcar la distancia, no lo has hecho antes, ¿no? No, o sea, no me dijo un cultivo, ¿no? No, ¿qué? Pero, ¿qué ha pasado? No, aquí ya estoy cansado, estoy como que... Ah, fastidiada, algo así, ¿no? Le dijo, ¿pero qué ha pasado? Es que, no, es que, o sea, así hablaba, ¿no? Como que también molesta, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, este, y lo que noté fue eso, pues, ¿no? Que estaba, y después dijo, ya, este, voy a, voy a, como dijo, voy a mantener mi distancia, dijo, ¿no? Pero, ¿de qué? Digo, ¿qué? O sea, por mí, por la, y digo, o sea, ahora que ha llegado, le digo, no. Entonces, y después, cuando tú me llamas, entiendo de que eso de la distancia es porque tú la has puesto en par, y eso no está en la mierda, ¿verdad? Sí, claro, entonces, entonces, para no sentirse parteada, porque sabes que yo te voy a llamar, sabes que te voy a llamar, entonces ella dirá, pero antes que, que supuestamente tú la cabes, la huevuela como que, como que, o sea, como que manda un tiro, ¿no? Pero yo no sabía que se refería, o sea, yo años lujo y que se refería a Kim, ¿no? Yo pensé que se refería a nosotros, a mí, a la de mí, ¿no? No, yo digo, porque ya nosotros sabíamos que ella quería ser asesora, ¿no? En la secretaría, entonces nosotros, yo pensé, yo, ¿ya está? ¿Y que yo soy asesora? Sí, claro, que no sabía, nadie me dijo, ¿no? La intención es decir, claro, que quiere ser asesora de Bruno, ¿no? Ah, le digo, ¿y por qué? Le digo, no, lo que pasa es que, bueno, tú no te das cuenta, este, puta, quiere poner a todas las personas, pues no, me dijo, entonces, ah, chucha, bueno, yo sí me he dado cuenta de eso, le digo, pero, pero, pero a mí no me lo ha dicho, yo le digo, asesora, ¿no? Sí, me dice, pero, este, ella quiere ser asesora, mi hijo de Bruno, entonces, ah, ya, no, ya yo le dije, ah, ya, no, no le dije nada más, pues no. Ah, ya, no. Es algo, algo así, mamá, ¿no? Es lo que, pero, ¿te dijo nada ya? No. Ahí yo le dije nada más, sí. Tampoco me no te sienta, a la policía de la van. Si te la ponte, ahí, estoy en su posición, ahí, en uno, y ahí, teníamos así, por hijo, con la mano, para agarrar la mano. Sí, pero... Yo la metía a 20 tíos, a ese viejo de... a ese viejo de Magu, ya... y él ha hablado de los flachas, de los que no me aburraba, ¿no? Sí, pero... Sí, claro, ¿no? Tenía 20 tíos, ya, y a decir otras palabras, ¿no? Sí, sí, bueno, pues, como te iba, ¿no? O sea, como mujer, ¿no? Pero, nada, bueno, yo la llamé, este, y como que la noté así, ¿no? Entonces dije, puta, que si la... o sea, y la llamo, como que va a pensar que... como que tú me estás mandando, ¿no? Algo por ahí, dice, ¿no? Entonces, pero si tú gustas, yo la llamo, pues, y le digo, este, ¿qué ha pasado? Ya, le voy a llamar ahorita, ¿no? Ya, le voy a llamar ahorita, si usted, ¿no sabe quién me está llamando ahorita? Sí, está, oído, ¿no? Y quiere le poner la foto y le va a decir, ah, un poche de esta foto de Bruno, así que, ah, que te van a hacer la caña. Ya, mira, yo le voy a decir así, yo le voy a decir, oye, Bruno no me contesta, pero, este, por ahí, alguien me ha mandado una foto, ahí está que hablamos, que puta, uno de su seguridad de estado me ha mandado esta foto, oye, no le voy a decir que tú me dejan, ¿no? Y me ha dicho, míjole, ja, mira, se nace, que noació con un pato, ¿no? Ay, ay, ya, 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 claro. Vale, pro citoy, le voy a decir una foto. Y me va a preguntar, ¿quién es? Sí, ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Entonces a lo mejor le voy a decir ¿Qué hago? ¿Te escribo o te llamo? Ya, 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 ya Lo voy a llamar, lo voy a llamar La batería Y bueno Y bueno señores Muchísimas gracias por haber llegado a esta parte Del video, no voy a comentar absolutamente Nada más, tú dirás si estos audios O el audio, te sorprende Era lo que esperabas, no era lo que esperabas Lo dejo a tu criterio, así que muchísimas gracias Suscríbete, revienta el botón de like Porque he tenido problemas con mi equipo, pero igual estoy grabando Gracias a Dios, y nos vemos en el próximo programa Un saludo y hasta pronto